Porque hace más o menos, fue en 1965 cuando se inaugura esta plaza, en 1971, perdón, y seis años antes, en el 65, hubo una firme posición del gobierno uruguayo, ¿no? Frente a un conflicto que lleva muchos años y que evidentemente le pega a más de 15.000 personas en Uruguay que forman esta comunidad armenia. Daniel Karamanukian forma parte del Cado de la Comunidad Armenia del Uruguay. Muchas gracias por estos minutos. Hubo dos movilizaciones la semana pasada. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación? ¿Y cómo le podés explicar a alguien que está mirando en su casa lo que está pasando allá? Sí, sin lugar a dudas, muchas gracias por la nota. Estamos viendo con mucha preocupación porque los sucesos se van armando muy vertiginosamente y la situación está cambiando lamentablemente para mal, ¿verdad? Desde los ataques perpetrados por la República de Azerbaiyán contra Armenia primero en el mes de julio y luego a fines de septiembre contra la República de Artsakh, de Nagorno-Karabakh, esa situación ha ido empeorando y hoy, ya más allá de un conflicto de ataque armado desde Azerbaiyán contra el ejército de defensa de la República de Artsakh, ahora la situación directamente ha involucionado y Azerbaiyán con la ayuda de Turquía, ¿verdad? Que es un gran respaldo, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también facilitando armamentos, reclutando mercenarios en Siria para llevar a esos grupos terroristas al Cáucaso a pelear contra la población armenia está bombardeando las zonas pobladas, inclusive la propia capital de la República de Artsakh con armamento prohibido por las leyes de la guerra, como son bombas de racimo que ocasionan un daño tremendo y además bombardeando instalaciones civiles que nada tienen que ver con las, digamos, entendibles, entre comillas, instalaciones militares que podrían ser las unidades de defensa de la República de Artsakh, ¿no? La movilización que se llevó adelante ayer, ¿no? Fue muy grande, tomó la rambla, el miércoles también hubo otra movida que tenía que ver con esto. ¿Qué, qué, o sea, de alguna manera la comunidad armenia le pide al gobierno uruguayo qué? Sí, en primer lugar lo que estamos haciendo es informando a nuestros conciudadanos del país, ¿verdad? Los uruguayos, qué es lo que está sucediendo en la tierra de donde vinieron nuestros abuelos, por decirlo de alguna manera. Voy a caminarlo un poquito, si te parece. Sí, claro, que tú bien recordabas, en 1965 Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio con motivo del cincuentenario y de ahí para acá ha sido una política de Estado de Uruguay a través de resoluciones de sus órganos de gobierno, de instituciones académicas, etc., de apoyo a todo lo que tenga que ver la defensa de los derechos humanos. De hecho, esta plaza nace por una iniciativa de la comunidad armenia, ¿no? Claro, fue una forma de demostrar el agradecimiento a la ciudad de Montevideo y señalar un poco lo que era la presencia armenia en Montevideo, que fue donde se concentró la mayoría de los sobrevivientes, nuestros abuelos, digamos, sobrevivieron a aquel genocidio perpetrado por Turquía en 1915 hasta 1923 y en esa misma década se fueron viniendo como refugiados, ¿verdad?, para instalarse aquí. Entonces, lo que estamos pidiendo ahora a través de las movilizaciones que hicimos la semana pasada y ayer mismo con una caravana gigante de más de 30 cuadras que se extendía desde aquí hasta Ramblay-Jackson, que fue el punto de finalización, antes que nada, paz. Y luego, para obtener esa paz, porque durante estos 30 años que lleva el conflicto, más de 30 años que lleva el conflicto, en donde en 1994 se realizó un alto al fuego que firmaron las tres partes involucradas, que eran la República de Azerbaiyán, la República de Armenia y la República de Nagorno-Karabaj, para acá se fueron sucediendo en todos estos años agresiones que no llegaban a grandes niveles, como había sido la guerra que se ocasionó entre 1991, toda esa política xenófoba, genocida, de Azerbaiyán contra sus habitantes de origen armenio en distintos puntos de Azerbaiyán, ¿verdad?, en las que se escapó de milagro. Por ejemplo, estábamos hablando hace un rato, el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, en una de esos programs que se organizaron en la ciudad de Bakú, él se escapó y sobrevivió milagrosamente. Esa misma agresión se perpetró luego contra los habitantes de Nagorno-Karabaj, de esta región autónoma que hoy es República, desde el año 1991, y lo que ocasionó eso es que hoy por hoy corra peligro de existencia la población de esa República. Entonces, lo que estamos reclamando es que nuevamente en nuestro país, Uruguay se transforma en un pionero, como fue en 1965, y como antes había sido en 1920, cuando reconoció la primera República de Armenia, instaurada en 1918... Que se repudien estos hachos. Claro, que se repudien estos hachos y que se condene el acto de lesa humanidad que se está perpetrando, reconociendo a la República de Arzaj. Ese es el único camino que creemos viable para detener toda esta sangría que se está produciendo. Muchísimas gracias, Daniel. A ustedes por la nota. Un gusto.